Solamente dame un motivo para no tener esta ventana Aunque a tarde pase este bobo me reclamar De que no toca no me pidas que no te ame Y que no te llame Que no pase otra cosa En su poquito la rosa En su poquito la rosa Pero me siento pensando, baby, ayúdame Dime en cuenta, bebé, que lo estoy pasando mal Quiero darte un pvc y apuntarle mi historial Que no salgo pa' beber ni tampoco pa' fumar Bebé, que yo ya siento que es normal Que me sientas solito y te extraño Siempre me sale tu nombre Me duermo pensando que estás con otro hombre A veces parece que aprendemos a golpe